¿Cuál es el maldito retraso, Capitán? Se supone que empezará con el ataque hace 10 minutos. Estamos esperando, señor. ¿Esperando qué? El Soldado 2 está rezando por nosotros, señor. El Soldado 2 reza por ustedes. ¿Quién demonios es el Soldado 2? ¡No, hombre, soldado! Desmantos. He visto tallos de maíz con mejor físico. ¡Me dan ganas de cortarle una oreja! ¿Qué tenemos aquí, dos? ¿Uno para cada teta? Esta será su esposa, su amante, su concubina. Lo lamento, sargento. No puedo tocar un arpa. Mientras estés en esta compañía, bajo mi mando, obedecerás mis órdenes. Punto. Entréguenle al Soldado 2 su arma. No voy a tocar un rifle, señor. ¡No le estoy preguntando, soldado! ¡Es una orden directa de un comandante! El Soldado 2 es un objetor de conciencia. Así que espero que cada uno en esta compañía le dé al Soldado 2 la medida de respeto que se le debe por el corto tiempo que estará con nosotros. ¿Crees que eres mejor que todos? No. La Biblia dice que pongas la otra mejillera. Si te trae a Dios, tú llévale al demonio. Quiero que se vaya. Dos, tu área es una desgracia. ¡Es un chiquero! ¡No empiecen a sentir lástima por sí mismos! ¡Esto de mierda! ¡Esto de perra! ¡Oiga, no! ¡Ya basta! ¿Por qué demonios sigues aquí? Ya basta de esto. Renuncia. Ordenaré una corte marcial hacia usted. Y pasará todo lo que dure la guerra en la prisión militar. No sé cómo pueda vivir conmigo mismo si no defiendo lo que creo. Los derechos del acusado como un objetor de conciencia están protegidos como un acto de congreso y no puede ser obligado a ejercer esos derechos. Retiro los cargos, señor. Soldado 2 es libre de ir a la línea de batalla sin una sola arma para protegerse. Esos tres eran mis mejores amigos. Crecí con ellos. Me metí en problemas con ellos. Seguí a chicas con ellos. Y me invisté con ellos. Ahora mis amigos estaban ahí. No quiero venir a visitar a mis hijos aquí. ¿Por qué no nos dijiste nada? Porque me hubieran detenido. ¿Y qué hay de su mandamiento? En la guerra no es asesinato. Es proteger muchos chicos de nuestra iglesia heránea. ¿Dónde estamos? Esto no es bueno para nadie. Tampoco el por qué me enliste. Tengo que enlistarme. No puedo quedarme aquí mientras todos ellos van y pelean por mí. Si puedes. ¿Estás herido? Estoy bien. Pesadillas. Mi sueño es profundo. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajúdeme! ¡Ajúdame! ¿Qué es lo que quieres de mí? Me enamoré de ti porque no eras como los demás. No te escucho. No quiero que pienses en ningún momento que me decepcionarás. Es muy hermosa. Si sabías que estás fuera de su liga, ¿verdad? Desde que me picaste con esa aguja mi corazón ha latido muy rápido. Cada vez que pienso en ti late aún más rápido. Conocí a alguien ayer. Una enfermera del hospital se llama Dorothy Schutt. Me casaré con ella. Santo Dios, ¿ella lo sabe? Aún no, pero lo sabrá. Dorothy, Dorothy. ¿Me vas a preguntar si quiero casarme contigo o qué? Será mejor que vuelvas a casa. Muy bien. Te amaré. Te amaré. Sin importar qué. ¡No me dejes! No me iré a ningún lado. Ayuda, ayúdame. Vamos a fugarte. Ayuda, ayúdame. Tienes que confiar en mí. No me voy a ir. Solo un tallo de maíz. He visto tallos de maíz con mejor físico. No eres nada más que pura sorpresa. ¡Tenemos compañía! Debes estar rompeando. Está haciendo un nudo, chico. Haciendo un sostén. Estoy haciendo un nudo, no un sostén. ¡Vos, aún sigue arriba! Estás herido. ¿Dónde está Ir? Ir. ¿Hablas de Shekter, el médico? Sí. Ir Shekter. Creo que trabajaremos con nosotros. No lo logro. Murió de Shekter. ¡No necesito plasma! ¡Désele a él! ¡Por allá! Hiciste más de lo que cualquier otro hombre pudiera servirle a este país. Lo que hiciste ahí arriba no es nada más que un milagro. Tenemos que regresar mañana. Y no irán a ningún lado si no vas tú. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Aprendí a odiar rápido. Y aprendí a juzgar a la gente más rápido y me equivoqué contigo. Desmond 2 Desmond 2 Puso a salvo a 75 personas en la Sierra Hoxon Fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor El mayor reconocimiento de América por la valentía en combate Ayúdame a rescatar a un hombre más. No. Yo no quiero trás. Moral. Levi. El mayor walentía en la compañía. Escreíble, abajado. Mi voz. Mi voz.